Silencio, así que le dieron... ¡Silencio, entra la maestra! Silencio, a todos los... Más ayudo, ayudo. ¿Qué pasa? Te preste atención, a mi señal va a cantar solo, pero haciendo una octava más alta, ¿entendió? Pregunta, el gordo cagüete no canta, no solo yo. ¡La cuesta es tu padre! Silencio, comenzamos. No te voy a cantar, ¿no? Un, dos, tres... ¿Qué pasa? ¿No llega la octava? No, la octava se corrió hace 20 minutos, señorita. ¡Maldivieso viejo, ahora más! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿No me puede decir qué pasa con el número coreográfico que ensayé con las alumnas del séptimo vez? Ay, ¿sabe lo que pasa, señora rectora? Que recién me acaban de informar que las dos niñas del ballet sufrieron un esguince. ¿Pero a las dos a la vez? Sí, es un trabajo de conjunto, rectora. ¡Qué horror, qué papelón! ¿Y ahora qué hacemos? Ay, me parece que no tengo otro remedio que recitar unas coplas. Ay, no, por favor. Que la última vez que usted recitó unas coplas incrementó la deserción escolar en un 12%. Pero no sea insolente, ¿quiere...? Servicio, permiso. Sí, permiso. Sí, ¿cómo no? No sé si me reconocen. No, no tengo el gusto, señor. Ay, no me diga que usted es el inspector del ministerio. No, 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 perdón que me presente. Paco Barcala, representante invicto general manager. Sí, permítame, perdóneme, pero la única que tengo, en todo caso, después hago fotocopio y le doy una la semana que viene. Encantadísima, señor. Sí, la mano, por favor. Sí, no, pero discúlpeme, estamos pasando por un mal momento, no lo podemos atender ahora. No, ¿cómo no? Pero, ¿cómo no si yo las vengo a salvar? Sienta. ¿Qué? Ay, no me digan que se los ocurrió hoy fumigar. No, 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 perdón, perdón, no me malinterprete, yo huelo el éxito, huelo el éxito. Yo las vengo a salvar, no sé si soy claro. No, ¿sabes qué pasa, señora? Yo escuché casualmente que estaban cuchicheando que se les cayó el artista. Bueno, yo les traigo uno. ¿Un qué? Un artista de marca mayor. No me diga... Sí, sí. Ay, pero mire, yo no lo conozco a usted, no tengo el gusto. Pero usted va a tener... Pero tratándose de estas circunstancias, ¿puede darnos una mano? A ver, señorita, por favor, ocúpese, que yo observo. Muy bien. Señor, ¿qué tipo de artista es el que usted me trae? No, usted duerma sin frazar. Sí. ¡Apente qué es espioso! No, usted haga caso, usted tranquila, yo huelo el éxito. Vaya y presente, hable con los padres. Bueno, señores, muy buenas tardes. Vamos a dar por comenzado el acto. Señora rectora, colegas, alumnos. Por un accidente de las niñas del ballet, en su lugar hay un reemplazo. Con ustedes... Ah, sí. Cachilo y su burro inteligente. Cachilo y su burro inteligente. ¡Un fuerte aplauso! ¿Qué tal? ¿Cómo les suena? Sí, qué... ¿Qué tal? ¿Qué haces, animal? No, el animal lo dejé afuera. Pero vos te crees que el público, el público va a ver esos detalles. Escúchame, a propósito, ¿y el burro? Ah, el burro se lo presté al profesor de zoología. ¿Por qué? No, vos se lo dejaste. Claro, porque está jugando un partido de ajedrez. ¿Y ahora qué hacemos, cachilo? Déjame a mí, no, presentame que... Escúchame, mirá, no me hagas quedar mal. No te hagas... No te hagas problemas. Bueno, ojo, eh. ¿Vacos? Sí. ¡Qué gracioso! Bien, señoras y señores... ¡Peluca con peluca! ¡Es un hijo de estas! ¡Es un brote! Bien, señoras y señores, tengo el agrado de presentar a Cachilo y su burro. El burro ha quedado firmando autógrafos a muchos admiradores que tienen su barrio. Con ustedes, señoras y señores, Cachilo. Cachilo, su público. Gracias. Muy amables. Acá está. ¡Hola, niños! ¡Hola, niñas! ¿Qué tal? ¿Cómo niños? Si no hay ningún niño, es para padres. ¡Ah! ¡Hola, jovatas! ¡Hola, jovatos! ¡No! A ver si otra cosa... Bueno, hola, terrestres. ¿Cómo están ustedes? ¿Les gustan los globos? ¡Eh! ¡Eh! ¡Mirálo al pelado aquelga! ¡Cara de puso! ¡Eh! ¡Cara de generado! Pero para un cachito, Cachilo, hace otra seña. ¿Cómo vas a hacer una cosa así? ¡Dale! ¡Una cosa más fina! ¡Empieza con los globos! Exactamente. ¡Les voy a hacer unas jirafas! Maravilloso lo que hace este hombre. ¡Ah! Ahí está. ¡Qué mal! ¡Eh! ¡Eh! ¿Cómo le mira a aquella que está allá la lombrizera? ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Seguí así! ¡Empeza con las papirolas! ¿Con qué? ¡Con las papirolas! Bueno, agárrame las... ¿La qué? ¡Las globos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Los globos! ¡Señoras y señores! ¡Les voy a hacer papirolas! ¡Ay, maravilloso! ¡Primera vuelta de... ¡Ah! ¡Segunda vuelta de tuerca! ¡Y así se empieza a cortar! ¡Por abajo, por arriba! ¡Por arriba, por abajo! ¡Se saca por aquí! ¡Se saca por allá! ¡No, no, maravilla! ¡Ahí está! ¡Maravilla! ¡Ahí está! ¡Señoras y señores! ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué? ¡Escúchame! ¿Qué? ¡Eh! ¡Eh! ¡Pordón, perdón! ¡Escuchen! ¿Qué es? ¡Un helicóptero! ¡Eh! ¡Para, para! ¡Para! ¡Hay que usar la imaginación, che! ¡Esto es un helicóptero! ¡Mira la gente cómo está! ¡Esto hace otra cosa! ¿Quién quieres que haga, decime! ¡Se va, se va, se va! ¡Para, hacía otra cosa! ¡Se va la gente! ¡Qué se jodan! ¡Si se van, qué se jodan! ¡Cómo se llama el rascacielo! ¡Ahí está, señores! ¡El rascacielo va a ser! ¡Un rascacielo! ¡Vean ustedes! ¡Se dobla por acá! ¡Se dobla por acá! ¡Se hace esto! ¡Se hace corte aquí! ¡Se hace esto! ¡Rascacielo! ¿De cuántos pisos lo quieren? ¡A ver si! ¡Diez pisos! ¡Diez pisos! ¡Diez pisos! ¡Ahí está! ¡Ahí está, señores! ¡No, hombre, no! ¡Hay que tener en cuenta que la construcción de este rascacielo estuvo mucho tiempo parada! ¡Señores, espérense! ¡Sí! ¡Pero qué hacen! ¡Son dos plantas! ¡Pero mira! ¡Mira lo que hice! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero, pero, pero! ¡¿Pero qué hacen?! ¡Miren! ¡Si ustedes fueran alumnos de la escuela! ¡Yo los echaba! ¡Ya! ¡Son de cuartas! ¡No, le perdónenme! ¡Venga, señorita! ¡Venga, no le voy a permitir! ¡Yo soy de quinto! ¡De quinto B! ¡Estoy recusando! Es... es la... ¡Cómo me hubiese gustado tener una maestrita como... ¡Pero sal, maestrita! ¡Cachillo! ¡Vení! ¡No te pierdas, cachillo! ¡Pero mal educado! ¡No te pierdas por una cualquiera, cachillo! Yo lo lamento, por vos. Realmente me siento dolorido, por vos. Porque vos te jugaste toda... toda tu vida por mí. Vos... vos siempre valés el éxito. ¿Vos... estás oliendo el éxito? ¡No, qué éxito! ¡Molleja y vacío! ¡Están haciendo un asado en el patio! ¡Vení, vamos! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Muy chiquitita. Pero no, querida. Esta te puede ir y bárbaro para tu cuerpo. Mirá. No me va a entrar. Eso me va a dar bien. Mañana a la mañana. ¿Quién es? Los albañiles. Los muchachos de enfrente. Porque yo me la pongo para tomar sol para que no me quede la mano. Me dicen cada cosa, tienen una imaginación. Bueno, elegí un poquito, por favor. ¡Ay! Buenos días, el señor de la semana pasada. ¿Cómo le va? Bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, me alegro. ¿En qué puedo serle útil hoy? Atiende a la señorita primero. Cómo no, cómo no. Bueno, a ver, probate algunos. No sé, me llamás cualquier cosa. Bueno, yo te llamo por si no me entras, ¿no? Sí, cómo no. Cómo no. Digo, estaba en otra cosa. Señor. Mire, yo quisiera un soufflé. ¿Un soufflé? No, perdón, perdón. Quise decir un soutien. Tienen, ¿no? Sí, cómo no. Seguro, es una lencería esta. ¿Es para su sobrina también? No, no, no. No, 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 esta es para una hijadita mía. Tiene que ser... ¿Eh? ¿Cómo? Digamos... Tipo Moria. Sí, tenemos varios modelos. Recién recibidos de Italia. ¿Me espera un segundito? Sí, cómo no. Cómo no, vaya, vaya, vaya. Ay, qué hace el degenerado, el mimo de la semana pasada. No, ¿sabe qué pasa? Que estaba buscando el cuarto del gerente. Doctor. ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Cómo está usted, señorita inmaculada? ¿Cómo le va? Mire, justamente ayer lo estábamos recordando con la madre superior. Es cierto, sí, la madre superior. Yo a usted la recuerdo de... Cuando era chiquita, sí, que iba y pedía limosna con la bolsita en la misa. Pero ahora no lo hago más, doctor. ¿Ah, sí? Ahora soy la celadora de las alumnas pupilas. Ah, claro, la celadora de... ¡Irra! Dígame, este... ¿Qué está haciendo por acá? Bueno, yo vengo todos los meses porque en este negocio hay gente tan buena. Y colaboran con los fondos para adquirir artículos litúrgicos. Sí, sí, sí. Pero, ¿y usted, doctor? ¿Me extraña verlo por acá? No, no, no se extrañen porque no olvide que yo soy escribano y cuando me necesita para una escritura a Don Oren, yo vengo, ¿no? Y han elegido muy bien. Gente seria y honesta como usted no se ve todos los días. Sí. Bueno, ah, ¿cómo le va, señorita inmaculada? ¿Me espera un segundito? Bueno, aquí tiene este reforzado. El modelo preferido de Moria. ¿Se lo envuelvo o lo lleva puesto como la semana pasada? No, no, no. Eh, 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 envuélamelo, este, 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 este es para tomar mate, ¿entienden? Sí, acá pongo la yerba y aquí el azúcar. Hola, Marta. Hola. Pero todavía siguen con el sorteo de la lotería. ¿Desde cuándo están transmitiendo? Y deben ser desde hace muchísimo. Mirá que creciditos están los niños cantores. ¡24.250! ¡100 millones! ¡14.129! ¡100 millones! Lo vamos a hacer fenómenos, ¿sabes? No, escucha, mira, vamos a hacer una cosa para hacer más rápido. ¿Sabes lo que vamos a hacer para pegar los afiches más rápido? Yo soy un lápio barba. ¿Qué? O sea, lo que hacemos, agarramos todos los afiches y los tiramos en un baldío y chao. Pero no, pero no, no, querido, somos profesionales o no somos profesionales. Sí, tenés razón, somos profesionales. No, vamos a hacer lo siguiente, mirá. Yo empiezo por la vereda impare y vos por la vereda pare. Ahí está. ¿Entendés? Ah, fenómeno. Entonces, ¿nos encontramos acá? Claro, exactamente. Eso, nos encontramos acá. Nos encontramos acá. Entonces, escuchame vos para que me reconozca. Yo voy a estar con un guarrito así, como este, ¿viste? De papel, con bigotes, todos vestidos de blanco. Está bien, está bien, está bien. Yo voy a estar todo de azul. Azul, ¿eh? Bueno, sincronicemos los relojes. Sí, cabrón. Bueno, calculemos más o menos, ¿eh? Y cuarto y veinticinco, treinta y dos. Más o menos, chao. Hasta luego, lai va. Nunca pude comprar un reloj. ¡Acá también! No, no me tapes. Papito, te lo pido, por favor, que no me tapes. ¡No, no! ¡No, fuera, fuera! ¡Chancha por cachuna! Por tu culpa me echaron de todo el aburro, me echaron de la portería. ¡Esta, ese mecánico! Te pido, por favor, volve a la pared. ¡Volve a la pared! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No me toques, mamá, mi amor! ¡No me toques! ¡Te lo pido, por favor, no! ¡Estoy harta! Está colgada en ese cartel siendo un objeto sexual. ¡No me toques, papito, chico! ¡No! ¡No, volve a la piche, te pido! ¡No! ¡No diré que mi mujer nos trajo con la chata! ¡Volve a la piche! ¡Ay, no! ¡Ni pienso! ¡Quiero ser tuya, mi querido! ¡No! ¡Volve a la piche! ¡Te digo, de momento, chas! ¡No me toques! ¡Pero, chelindor, no terminaste todavía! ¡Vos siempre el mismo, eh! ¡Oh, claro! Te estabas ratoneando otra vez con la de la piche, ¿no? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No sé, estarado! ¡Pero escuchadme! ¡Yo ya terminé, vos todavía no pegaste ni uno! ¡Bes! Bueno, espera, yo te ayudo a arrancar ese a piche de ahí. ¡Oh, Dios! ¡No! ¡Ayúdame a derrumbarla para mí! ¿Para qué? ¡Para llevarme la casa! ¡Oh, Dios mío! ¡Pero, 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 Dios mío! Buenas tardes, señor Buenas tardes Inspector Municipal Usted no puede estar vendiendo en la vereda frente a este negocio Porque el dueño de este negocio paga impuestos Luz, gas, alquiler, teléfono, paga todo, señor Jefe, me lo va a decir a mí, este negocio era mío Lo que pasa es que se lo alquilé al vendedor ambulante Que estaba acá para sacármelo del medio Sí, señoras y señores, vean Que estoy entregando un buen paquete de bolitas No me pongas nerviosa, por favor, Adriana, ¿eh? Pero no, no lo voy a aceptar Yo no puedo hacer de tu madre Cuando en el capítulo anterior hice de tu hermana Bueno, bueno Lo que pasa es que ahora te agarró un ataque desenfrenado De maternidad compulsiva Y la adoptaste Acá dice eso, mira, el libreto dice Desenfrenado de maternidad Lo dice, pero es una estupidez Porque yo no puedo hacer de madre de ella por una cuestión Mira, pará, pará Porque vos tampoco sos de las que bailan ahí en Júgate conmigo No te hagas la pente Negra, sucia, no me toques ¡Basta! ¡Basta! No se peleen más Están dando el gusto a ese cretino Que lo único que quiere es dividirnos Ahora le quiere cambiar el título a la novela ¿Saben qué le quieren poner? No, ¿qué le quieren poner? Cabeza de títeres ¿Y por qué? ¿Qué logra con eso? ¿Qué logra? Echarnos a todos nosotros Y poner a los muñecos de Canal K Esto no se banca, viejo Esto no se banca más, viejo Me está manoseando, ¿entendés? Bueno, denuncialo por acoso Andá No, 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 eso no me jode Lo que me molesta, viste, es la falta de respeto ¿Entendés? A mí, a mí, a mí me decís, ¿entendés? Y a vos te estoy diciendo, ¿entendés? Pero si los dos últimos capítulos me hizo metir de Superman a mí, viejo Bueno, eso no es tan grave Ah, no, te quiero ver a vos volando desde la parrilla de iluminación Mirá, ¿qué le decís? ¿Dónde me estás, eh? No se pongan así, no se pongan así Eres el primer actor, él la escribe, él la vende, él es el productor, él es el que paga Aparte de saber una cosa, no sé si lo saben, ¿no? Compró Estado Civil, pero se lo vendió a los comerciantes de la zona Y le cambió el título ¿Y cómo le puso ahora? Estado de Israel Hola, 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 perdón, ¿qué tal? Perdón, querido, ¿eh? Bueno, ¿todo listo? ¿Estás preparado? Mi vida, discúlpame, porque te quiero decir una cosa Recordá que te pedí que la maquilladora me atienda solamente a mí Te hice cuidar mi imagen No hay problema, mi vida, te consigo maquilladora, cirujano plástico Hay chivo para todo acá Bueno, hay pequeños cambios ¿Hay cambios, de nuevo? Sí, lamentablemente A ver si, por favor, tenés paráquina Para vos No, no, eso tíralo, querida Hay pequeños cambios, para vos también hay Para vos también hay, toma, querida Tenés el de hipocopia Por favor, Marezca Rapidito, que estoy muy apurado Y no me compliquen la grabación Marezca, empezá con MacGyver ¿Ok? No, pará, pará, pará ¿Por qué, MacGyver? A vos lo único que te funciona es la navajita No, vale, bueno, vale A ver Muchas gracias, doctor ¿Eh? Le agradezco todo lo que ha hecho por mí Perdón, pero no me tuteás más ya No, doctor, ¿cómo lo voy a tutear si nunca lo tuteé? Es más ¿Eh? Mi marido está contentísimo desde que le dije que voy a tener un bebé ¿Cómo? No, pará Che, 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 vení, vení No, pará, pará, pará Por favor, paren, paren Sí Y no, querido, escúchame ¿Cómo no me tutea y encima me dice Doctor, qué pasa? Si la semana pasada, en el capítulo anterior Yo era el prometido ¿Qué dura una promesa? Además, ella es muy versera de hacer Años y años Haciendo el verso Un miau por aquí, un miau por allá Andá A hacer, este Una ecografía Porque tengo que hacer un tanque Porque los médicos terminan enseguida Andá Sí Bueno, se fue Chatrán Ahora, este Por favor, maresca ¿Dónde estás, querido? Acá, ¿dónde? Ah, en la grande Haceme un poquito cortito, ¿qué puede ser? Acá, con el museo de la casa del teatro Andá al circo, Firulete Qué ofensa gratuita Ay, cuando me enteré lo del viaje No lo podía creer Es un gesto bárbaro de tu parte No digas eso Creo que los dos lo merecemos No, 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 perdón ¿Qué dos? Si somos 45 más los dos profesores Por fin nos vamos a Bariloche ¡Tincho! ¿Cómo a Bariloche? Yo me iba con ella al Caribe una semana ¿Quién soy al final? ¿El profesor Candeán? Es más o menos Apurate que está el micro esperando Escúchame si la puerta del micro está cerrada Acordate, la llave con la muesca para arriba Andá, andá Andá, juguete ir, andá Por favor, maresca, querido Cortame a esa, gracias Vos estás en toda, querido Empezá con ladrillito Perdón, ¿por qué ladrillito? Porque duro y coloradito Perdón, perdón Lo de coloradito está bien Pero lo de duro, ¿por qué? Por actor ¿Por qué yo soy mal actor? ¿A vos sabe cómo te dicen en el ambiente? ¿Cómo me dices? Teléfono público ¿Y por qué? Tenés un solo tono ¡Mira, eh! Pero déjame que yo lo reviento, eh Por más que ponga la guita o que ponga todo, eh Bueno, 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 vamos Vamos a practicar un poco Ay, pero Qué terrible desencuentro Justo cuando estaba decidida a ser tuya la intimidad Este terrible accidente Perdón ¿Qué accidente? No se te abrió el paracaídas durante la práctica de salto Pero no puede ser Yo nunca salté en paracaídas Yo nunca salto Y por eso no se te abrió Porque sos un gim Que la primera vez que saltás Se atracó en paracaídas Vos sos loco Anda, te voy a hacer unas placas ¿Qué placas me tengo que hacer? Placas de cerebro Tengo que hacer Te voy a andar Bueno, y yo también esto ¿Qué le ponemos? Bueno, no Hay pastel y corrientes ahí, ahí Bueno, y ahora sí podemos decir ¿Al fin, solos? No, porque antes están las ofertas del día Balanzas para cocina San Emilión A sólo 24,50 ¿Vis que ya? Sí 1-800-23.450 Telechivo La nueva manera de comprar en San Emilión Sí Sí, sí, señora Sí, señor Y ahora, siendo las 9 de la mañana Podemos amarnos Ay, qué pena Yo me inspiro sólo de noche No hay problema Ahora son las 23 horas 45 minutos Y podemos amarnos Sí Macho, dije 23 horas 45 minutos Tiene que ser de noche Baja la luz Viejo, ahí está Gracias Pollito Más poli, querido Bajálo un poquito más Ahí está, ahí está Ahí, ahí ¡Para, para ahí! Ah, sí, déjalo que se haga en el bocho ¿Quién eres? Sí, soy el vecino Eh, me entró una basurita en el ojo ¿Me podría soplar? Pisa party Hola, mi amor ¿Cómo estás? Pasa, mi amor Qué suerte que viniste Pero, ¿cómo no iba a venir si me dijiste que me tenías demostrado algo muy importante? Ay, sí, importantísimo Mira ¡Oh! Es una maravilla, es hermoso ¿Quién lo compró a tu marido? Ay, sí ¿No te parece un amor? Sí ¿Pero querés que te diga una cosa? Sí Le costó un ojo de la cara ¡Hola, Verónica! Esta es la boutique que me recomendaron Sí Están las mejores diseñadoras de París Las diseñadoras top Valeriza y Anne, fíjate Qué bueno Pero los modelos cuestan de 3.000 a 7.000 dólares cada uno Mejor Por eso te pedí que me trajeras Porque si fuera por el cretino de Rogelio Tengo que salir a la calle con el delantal de cocina Hablando del delantal de cocina Ayer salí a la calle con el delantal de cocina Y me pedían autógrafos Creyendo que yo era chichita de Riquiabla Eso porque no saben como vos cocinás Cállate, cállate Cuando vas a comer a casa Me aplicas hasta la servilleta Así que Bueno, Ingrid, no nos peleemos Salimos esta tarde de compras Así que vamos a divertirnos Los que están en la vidriera Están de oferta No, yo no quiero de oferta Quiero los más caros Porque el cretino de Rogelio Te juro que hoy Ya sé Te las va a pagar Error Me los va a pagar Porque pienso comprar los más caros Por acá tengo la chiquita La preparo y el rato Un maniquí de espalda Un maniquí de espalda Y me lo está mostrando Ay, Mónica, ¿qué te está mostrando? El sombrero Es un degenerado Segundo error No es un degenerado Es el imbécil Del detective privado Que contrató mi marido Ay, bueno, Ingrid Te voy a esperar en el barcito Porque no quiero saber nada Con ustedes Anda, anda Sí, anda Nomás Deje de hacerse el idiota Y venga para acá Jampi Bolas Se entiende todo, señora Dígame ¿Cuánto quiere para dejar de molestarme? Vamos, diga Diga, diga No tenga miedo Vamos, vamos Mire, señora En mi familia seremos golas Pero no corruptos Está bien Yo entiendo su fidelidad Hacia mi marido Así que siga nomás Haciendo el maniquí Vaya a su vidriera Gracias, señora Muy amable Pero eso sí Yo lo quiero ayudar Me escucho bien Abre un poquito más Que lo quiero ayudar ¿Me abre? Así que siga, cómo no Ahí está Lo quiero ayudar Ahí está Para hacer de maniquí Tiene que ponerse Bien derecho La cabeza levantada Ahí está Vista al frente No, no, no Así, no Quebrada, no Más varonino No, pero más tieso Bien, bien tieso Eso, bien tieso Le auguro Una espléndida temporada Primavera-verano Rogelio Le paso el informe Ingrid a casa Chequer intacta Bolas en oferta Profesor Si lo infla tanto Los alumnos No se van a dar cuenta Que es un preservativo ¿Será posible Cuando no se quema una No enciende la otra Mucho Taiwán Mucho Taiwán Mirá la hora que es Mirá Hasta la bola Tengo por el suelo Mirá Ay, Carlos Otra vez me hiciste confundir Hace media hora Que quiero saber Cuántos vamos a hacer ¿Qué sé yo Lo que vamos a hacer? Perdón, perdón ¿Qué pasa? ¿Quién me alquiló El traje de papá Noel? Yo se lo alquilé Papá como todos los años ¿Qué pasa con él? Pasa que no entra ¿Pero cómo no le va a entrar? No mientas más Papá, no mientas más Si el año pasado le entró Este año le tiene que entrar Así que se lo pone Porque vienen todos Papá, ¿eh? Qué sé yo Qué sé yo Tengo que abusar De haber comido menos De mi papá Vaya, papá Niña, lo que dijeron Que iban a venir más temprano Para ayudar Ay, no me agarré ¿Qué van a ayudar? ¿Qué van a ayudar? ¿Quién es el dolobo acá Que pone todo? La casa El dolobo soy yo Siempre yo Y vos fregón acá de la casa Acállate, mi amor Si no te pueden escuchar Es que me escuchen Es lo que quiero que me escuchen Sobre todo ese petizo Hola Adelante ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Bien ¿El bolonqui que me armó El de las panaderías Por el asunto del lechón? No, no sabés No sabés Es el último año Que me ocupo el lechón Yo no sabía dónde meterme Fue un escándalo eso Para no te sientes tanto Que me tenés que ayudar A trozar el lechón Escúchame Toma, bochita Ay, endereza eso Por favor Que está lleno de grasa Si me llegás a manchar Los zapatos franceses Te mato Te juro que te mato Te juro que te mato Te juro que te mato Los zapatos franceses ¿Le podés decir a tu mujer Que se des un poquito de joder? Que zapatos franceses No, no, no Aquí tiene un delirio Un trémico Las cosas importadas Vení, vení ¿Qué? Mirá Esto es de Taiwán ¿Entendés? Y hay que ser japonés Chino para encenderlo ¿Entendés? Bueno, mirá Bueno, busqué roña Viejo Porque ya bastante bolonqui Me hizo el panadero Baja el tonito Sí, que no bajó el tonito nada Querido Que bajó el tonito Pero bueno ¿Sabés lo que me dijo el panadero? No Pero vos sabés las cosas que me dijo Porque dice que La factura le salió del horno Con baranda chancho Tenía que estar ahí Sí, viejo Yo con el Por favor Haceme, por favor No te limpiez ahí No te limpiez Si quieres tomar algo de acá O alguna cosa Te vas a la cocina Porque la fregona de mi mujer Hace media hora Que te está poniendo la mesa ¿Entendés? Así que andá para allá Es el último año Que paso el fin de año Con los familiares El año que viene Me voy a Miami Que además está todo Mucho más barato Una nuez así Claro Dejá la chila Dejá la chila ¿Y sabés por qué? ¿Y sabés por qué? Porque es importada De Norteamérica ¡Nabá! ¡Nabá! ¿Será posible de Dios Que papá se... Pará, pará Pará ¿Qué pasa viejo ahora? Vení, vení para acá Me estuve probando la bota Mirá Mirá No me salen Pero si le entra ¿Para qué quiere que le salgan papá? Y bueno Escuchame una cosa ¿Dónde quiere que me ponga la bombacha? Por arriba de la cabeza ¿Para qué se puso antes papá La bota entonces? Porque vos me compraste Un traje de papá Noel Chico Este del hijo de papá Noel No revite y no mienta más La única cosa que quiero Es que salga por la puerta de atrás Y a las 10 de la noche En punto me toca el timbre Con la bolsa Acá al hombro Y todos los regalos Vaya papá Y no me rompa mal la paciencia ¡Ya va! No te lo has pasado la noche buena con su afobica Decís que sos viejo Que si no mira te reventaría ¡Ya va! Dije ¿Qué? Pasa Beto Pasa Carlitos Carlitos No escuchabas el timbre ¿Qué pasa? Acá son todos sordos Queridos Vení mi amor Vení mi vida Te voy a presentar Beto y Tito Mi hermano Carlos Hola ¿Está bien chica? Sandra ¿Por qué no llevas a los chicos Al lavadero Para que dejen el hielo? Está bien Chicos por acá Venga Pasen Vayan por allá Y vos no pongas esa cara de tuje Que es noche buena Venga la doca Perdón Una pregunta Que no van a querer Ustedes dos ¿Son mis hermanas O son las hermanas de Juana Y sus hermanas? ¿Cómo me traen? Dos tipos Que yo no conozco Y en una fiesta De años nuevos como esta ¡No empeces a joderme, querés! Bajá la boca La vas a ligar Porque siempre me jodés Están gente Estos hombres pueden llegar a ser mis maridos Los padres de mis hijos De nuestros hijos ¿Pero desde cuándo? ¿Pero desde cuándo se pusieron ustedes de novio? Si no, estos tipos no los conozco Desde el sábado Hoy en martes 24 Además se vinieron a estudiar acá a la Argentina Son de Australia No íbamos a dejarlos solos en Navidad, ¿no? Así que por favor no seas desagradecido Trajeron al hielo ¿De dónde? Perdóname ¿De dónde lo trajeron? De Australia Todos tienen que ser importados Otro más ¿Pero cuánto vamos a hacer? Esto me va a salir un fangote de guita a mí Ahí está Ahí está Que los palios queridos No te viste a mí No sé Ya Venga ahora Para estacionar Mi viejo Y no pude estacionar La dejé a mi mujer estacionando Tomá, cazá esto A la cocina ¿Qué? ¿Para la heladera? ¿Cómo va a poner la heladera en el estéreo? Gil de lechería ¿Dónde está mi hermana? Está dentro En la cocina Pero decirle que toque, que se apure Porque va a ser medianoche A la diez de la noche Y a la diez de la noche tenemos que cenar Así que hacerme el favor Andá y decirle que vengan todos Perdón Perdón Te veo un poco nervioso Sí, estoy muy nervioso No sabiendo qué pavada decir Porque Perdón Perdón Pero no te voy a mi lugar Pero no te voy a mi lugar ¿Pero qué tiene que ver? Yo no vio de casa ¿Me entendés? ¿Sabes lo más importante? Es los tubos mellizos Si hicieron pis Están paspados ¿Te das cuenta? Tiene que venir mi hermana A ayudar a mi mujer Porque te imaginate Anda dando vueltas en la gripe de Hong Kong Perdón Perdón ¿También estamos? La gripe de Hong Kong ¿La estamos importando? Pero eso es una gripe En serio A ver si la casa no mellizos La gripe de acá es una gilada Es una tontería ¡Las diez! ¡Las diez! ¡Vamos a comer! ¡Todo el mundo a comer! ¡A sentarse a la mesa! Sí ¿Cómo te va? Hola No te había visto ¿Cómo andas? Hace un favor Tenerme el mellizo Anda ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Querido ¿Qué onda? ¿Qué tiene que sepa la nariz? ¿Eh? ¿Cómo andas? Hola Celia ¿Cómo estás? Hola ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué haces? ¿Qué tal? Che, vamos ¿Qué haces, Emilio? ¿Cómo te va? ¿No te esperaste? No te esperaste Yo pensé que se había operado ¿Miró al Alberto? ¿No te parece divino? ¿Qué tal, flaco? Bien Dale un beso al de mí Una por mucho Otra por poco ¿No? Qué hermanas raras son ¿No? No te vencedas Perdón Que veo tanta gente Che ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuántos somos? Y doce son Ah, menos mal que no somos trece Porque mujeres muy supersticiosas La agarran al ataque Ay, momento, momento, momento Que falta lo principal El Morphe No, te equivocaste A ver, a ver A ver, a ver ¡Eh! ¡Hola! ¡Feliz noche buena! Perdón, ¿Quién es? ¿Quién va a ser? ¿Papá Noel? ¿Ya sí? ¿Pero se va a quedar a comer con nosotros? Y sí, es papá Noel Pero vos sos loco Con él somos trece Que se las tome, viejo No, no, pará Pará, pará Es mi viejo Sí, es el dueño de casa Soy papá Noel Por eso Anda a repartir juguetas Hasta la una de la mañana Y después volvés Pero pará Tómatela Vamos a comer Trece a la mesa Pero pará, pará Echate a mi viejo Sí, sí Es mi viejo, querido Por eso Vamos a hacer un brindis Porque la familia Siempre esté unida Bueno alumnos Como afuera está lloviendo demasiado No van a tener recreo Así que nos vamos a quedar acá Hasta la próxima hora de clase Señorita, señorita ¿Qué pasa, alumno Fernández? El alumno Carabajal se está copiando Buenas, limpitas y navideñas noches, amigos Hoy me siento muy feliz Porque nuestro programa En un esfuerzo de producción Hará cambiar la historia De la televisión argentina Sí, no, es en serio Porque nuestro invitado De hoy Ha venido desde muy lejos Exclusivamente Para bañarse conmigo Señoras, señores Con nosotros ¡Papá Noel! ¡Papá Noel! ¡Miren! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Muchas gracias ¿Vieron cómo no mentía? ¿Se siente cómodo, papá? Bueno, le voy a pedir un favor Muy especial, Norma No se ofenda Pero acá delante de las cámaras No me diga papá Porque empezamos papá Papito Viniste, papá Y lo sentí por favor Yo preferiría que usted me diga Papá Noel Sí Algo le han contado de mí, seguramente Bueno, está bien Tiene razón, papá Noel Discúlpeme Porque todos los chicos son hijos suyos Bueno, yo preferiría, Norma Que... Sí Como dice el presidente de ustedes Sí Hermanos y hermanas Lo de hijos, muchos no me gustan Bueno, está bien Le vuelvo a repetir la pregunta a papá Noel ¿Se siente cómodo? Y un baño siempre viene bien Me quedo riojano Ya, otra vez Bueno Un baño Se ha contagiado de nuestro presidente Un baño siempre viene bien, Norma Imagínese con este traje y la bolsa que llevo yo Sí Imagínese Y bueno, por Estados Unidos, Europa, Valle y Pase Sí Pero por estos países, imagínese Me transpiran hasta los regalos, ¿no? También con semejante bolsa para regalos Papá Noel, ¿por qué no se contrata un par de cadetes? Los contraté ¿Sí? Mi hija, sí Pero los tuve que echar ¿Por qué? Y porque los chicos pedían regalos Ellos pedían cometa Perdón, ¿pedían qué? Cometa Cometa Coima, coima, coima Coima, coima No, no Aquí en este país no sabemos qué es esa No, no ¿Qué es? Eh, eh, eh Escúcheme, Norma ¿Ustedes saben? Norma No No, papá Noel acá, no Dios los va a castigar ¿Qué es eso? Norma, escuche No, no se olvide Que yo miro todos de arriba Y además para el 28 de diciembre Día de los inocentes Falta unos días todavía Sí, sí Bueno, cambiemos de tema, papá Noel Cuéntenles a los chicos ¿Cómo se transporta usted de un lado a otro? Bueno, en mis dos renos ¿Cómo? Sí, mis dos renos ¿Cómo los renos? Sí, pero lo voy a tener que cambiar ¿Por qué? Porque uno es reno dos y otro reno veintiuno ¡Guau! Muy gracioso Es un chiste, Norma Sí, me di cuenta Yo le quería dar Se me mocaron las bolas, Norma Sí, sí, no importa Pero no, la bola, señora Bueno, se la lavamos un poco Ya que está La bola bien limpita Bien limpita Yo le quería dar un consejo ¿Por qué no se compra un auto aquí en Argentina Que están tan baratitos? Perdóneme, Norma ¿Usted me vio cara de regalo a mí? ¿Por qué? Porque me está queriendo empaquetar desde hoy Olvídese lo que me está diciendo Mire que yo soy Papá Noel A lo mejor no le doy ningún regalo No, 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 no No me diga eso, Papá Noel Que yo me he reservado Y me he reservado mi pedido Para hacérselo personalmente Ay, entonces Espera un segundito Espera un segundito Que voy a anotar, Norma Un segundito, por favor ¿Puede? Ahí está Bueno, anote Un tapado de visón Maxi, bien largo Un anillo de brillantes Y dos pasajes a la Polinesia Con estadía Norma, ¿por qué no reacciona? Yo soy Papá Noel Ay, tiene razón Por un momento lo miré Me pareció que era otra persona Tiene razón Borre, borre, borre No se preocupe Papá Noel, usted traigame una pavadita Que todo eso se lo voy a pedir a otra persona Sonaste, Emilio Papá Noel Yo acá estoy con mis curiosas Ellas quieren saber todo Pregúntenos, no van No nos cuenta ¿Alguna anécdota así Que debe tener tanta Papá Noel Con los años que tiene? Sí, mire Casualmente Una anécdota reciente Porque yo acabo de llegar Y la... ¿Qué pasa? ¿A vos quién te mandó? Los reyes magos te mandaron ¿Qué pasa? Y me quemó todo Norma Me quemó la... Ay, mire Y han quedado como la jirnalda de Navidad Esas que se prenden y se apagan Bueno, ya pasó, ya pasó, ya pasó Bueno, les cuento la anécdota Sí, sí, la anécdota, por favor Casualmente la anécdota se refiere a vuestro país Cuando llegué acá ¿Cómo se llama el aeropuerto? Es Seiza Es Seiza Es Seiza Es Seiza, exactamente Yo porque el problema Tengo un problema con él Tiene novia, viajé en avión Y llegué a Seiza Y uno de los inspectores de aduana dice A ver ese gordito de rojo Que lleva en la bolsa Y a mí no me gustó nada el tono Le dije Caca llevo en la bolsa Ah, no No me diga ¿Eh? No me diga que era usted Se armó un despelote Que no le puedo decir, ¿eh? Todos los periodistas me decían Usted viene de Francia ¿De Francia? Yo digo No, no, de Francia no De Francia viene la cigüeña Yo soy Papá Noel Vengo de otro lado Pero qué despelote se armó, ¿eh? Ay, Papá Noel Qué vida apasionada la suya Bárbaro, gordo La verdad que te va a... ¿Qué? Papá Noel Señor director ¿Por qué no vamos a una pausa? Papá Noel Yo, yo no fui ¿Qué, sí? Ay, son los cuernos del reino Menos mal